Frente a su escritorio, repasando la carpeta, Víctor se acordó de lo de Jet, de la empresa de Criónica, había dicho dos semanas antes. Imagínese la congelación como un bote de salvavidas para llegar al futuro, un futuro en que la medicina haya avanzado, tanto que curar su enfermedad sea tan fácil como pedirla ahora. Solo tiene que subir al bote, quedarse dormido y esperar el rescate. Víctor se afrotó del abdomen, no tener aquel cáncer, liberarse de la diálisis, volver a vivir, tan fácil como pedirla ahora. Revisó el procedimiento tal como se lo había detallado Jet, una vez certificada la muerte de Víctor, cubriría inmediatamente su cuerpo con hielo y una bomba mantendría su sangre en movimiento para evitar coágulos. Después, sustituirían sus folioídos corporales por crioprotector, un anticongelante biológico, para que no se formase hielo en el interior de sus venas. El proceso recibiría el nombre de vitrificación, manteniéndolo en una temperatura en descenso constante. Meterían su cuerpo en un saco hermético, después en una caja refrigeradora controlada por computadora, y por último en un contenedor en el que introducirían poco a poco nitrógeno. Pasados cinco días, podrían trasladarlo a su lugar de descanso definitivo, un gran tanque de fibra de vidrio que recibía el nombre de criostato, que también contenía el nitrógeno líquido. Allá, en postura inversa, quedaría flotando hasta... a saber cuándo. Hasta que su bote salvavidas encontrase el futuro, es decir, que mi cadáver se queda aquí, le había preguntado Víctor ayer. Nosotros no usamos la palabra cadáver, pues entonces ¿cuál? Paciente. Paciente. Le resultaba más fácil planteárselo así. Paciente ya lo era, solo se trataba de hacerlo de otro modo. Un paciente con paciencia. Como la espera de un fondo de retiro a lo largo plazo. A los tiempos de las negociaciones con los chinos, que siempre alargaban hasta el infinito del papeleo. Paciente. Aunque Grace pudiera estar en desacuerdo, en caso de necesidad Víctor sabría ser paciente. Estar congelado durante décadas o siglos, a cambio de salir a Oz de otro lado listo para arruinar su vida no parecía un mal negocio. Su tiempo en la tierra estaba a punto de agotarse. Sin embargo, podía conseguir más tiempo. Marcó un número de teléfono. Oye, yet, soy Víctor de la Monte. Dijo, ¿cuándo podrías pasar por mi despacho?